¡Suscríbete al canal! Un calabacín, una cebolla, un poquito de laurel, pimienta, comino, aceite de oliva que no podía faltar estando donde estamos y la sal. Hablamos de una simple alcachofa que se convierte en princesa. Necesitamos un castillo. A ver qué os parece este. Claro, en Jaén, que nos ha recibido hoy con un día estupendo y ahora mismo estamos, más que en Jaén, sobre Jaén, a 820 metros de altura en el parador Castillo de Santa Catalina. ¿Qué os voy a contar? Ya lo estáis viendo. Es espectacular para disfrutar de un cuento como en el que estamos ahora mismo y necesitamos un mago, un príncipe, que bien podría ser Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. En tus manos nos ponemos para transformar esta alcachofa en una princesa. ¿Qué hacemos? Pues primero vamos a cocer la alcachofa en agua que tenemos aquí hirviendo, que le vamos a echar un poquito de sal. El agua ya calentita. Para que el cuento acabe bien, tiene que empezar con el agua calentita. Exactamente. Y la sal. Introducimos las alcachofas. Ese igual está un poquito más bailada, que la estuve yo tocando. Esta sí, esta está marea. Hay que darle una tola ya ahora. Hay que darle una. Estupendo. Y ahora por aquí vamos a empezar a hacer la alboronía. Alberto, que es el jefe de cocina del parador, gracias por jugar este domingo con nosotros. Tenemos ahí las alcachofas haciéndose. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 10-15 minutos. Déjame confirmar que no se hayan escapado. Ahí está. 10-15 minutitos. Exactamente. No es la forma normal de cocer la alcachofa. Siempre se ha echado una blanquilla de harina y limón para que no se daran. Pero aquí la hacemos entera para que tenga toda su propiedad y todo su sabor. Y después vamos a preparar la alboronía con nuestra cebolla, nuestro calabacín, nuestra berencena. ¿Qué hay que picarlo? Exactamente. Cogemos la cebollita y la picamos. Digo porque más que contar el cuento, lo estamos viviendo en directo. Exactamente. Aprendiendo a convertir esa alcachofa, que a lo mejor es una verdura que a mucha gente no le entra. No, pues es una de las verduras que más aceptación tiene. Fíjate que yo creo que por el norte somos así un poquito más... Sí, pero... No estamos acostumbrados tanto a la alcachofa. Pero por aquí, por el sur, tenemos unas huertas maravillosas y lo que es alcachofa, arcausiles, lo utilizamos mucho. Y fíjate que tal y como tú hoy nos la vas a preparar, lo que vamos a aprender, estoy seguro de que nos vamos a aficionar mucho más a ella. Exactamente. Es que la alcachofa se puede hacer cartellita con un poquito de jamón o se pueden hacer... ¿Eso es cebolla? Eso es la cebolleta. Una cebollita dulce de mi cebolleta maravillosa. ¿Podría ser cebolla normal? ¿Eh? Sí, claro, por supuesto. Para sacar al... Como estamos en primavera y con el agüita que nos ha caído este año tenemos unas cebollas maravillosas. Tengo que preguntarte una cosa del parador. Sí, pues pregúnteme usted. Lo del fantasma. Ah, el fantasma. Da mucha lata el fantasma, ¿eh? Sí. Cuando ve que hacemos mucho ruido en las bodas se pone tontorrón el tío, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Se pone a mover la silla, a escucharse pasos y demás. Para que la cocina se pasea. Sí, pero aquí, como tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, pues procuramos que... Hombre, yo de momento... Procuramos que venga echando una mano el fantasma. ¿El fantasma es uno de ellos que está ahí? No, 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 no. ¿Ellos son fantasmas o no? No, cuando lo vea pasar... ¿Sois de verdad, no? ¿Soy de verdad? Ah, vale. ¡Qué susto! Cuando vea pasar el fantasma yo te voy a avisar. Eso, que nos avise. Hemos echado cebolla, ¿qué más hemos echado? Hemos echado el calabacín, ahora vamos a echar la berenjena. Conforme vamos cortando vamos añadiendo, ¿de acuerdo? Mientras en la sartén va cogiendo color y sabor el resto de la verdura. Antes ha dicho que es un pisto, pero no, esto es una alboronía. ¿Alboronía? Alboronía, este es el origen del pisto, ¿eh? Este es un plato que según cuenta la historia gastronómica fue un regalo de boda de un emir persa a su prometida. ¿Le regaló un plato? ¿Alcachofa rellena? No, la alboronía, un plato para ella sola, dedicado a ella. Ella se llamaba Álvaro y de ahí viene alboronía, ¿de acuerdo? Mira qué original. Hombre, es una cosa maravillosa. ¿Te imaginas que se pusiera de moda otra vez el regalar platos? Yo creo que está de moda, ¿no? Y con los grandes cocineros que tenemos en España y la gran gastronomía que tenemos, se están regalando muchas noches de cena, exactamente. Y yo creo que más de algún cocinero lo habrá hecho a su familia, o a su hijo, o a su mujer, y demás, lo habrá dedicado a un plato especial, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y hoy domingo, que la gente está un poquito así como de bajón porque se acaba la Semana Santa, que os regaléis estas alcachofas. Exactamente, además viene muy bien ahora para la dieta del arrocito, ¿no? Era la dieta de la alcachofa. Esa es otra versión que tenemos de la alcachofa. O de Piquito, o de Albertito, o de todos los que estamos un poquito así sobraditos. Exactamente. Bueno, fijaros. Bueno, yo he sobrado, estoy poco sobrado. Sí, qué suerte de bien. No estoy más bien un poquito canijillo, pero bueno. Yo te cambio los pocos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esa verdurita ahí dando cuentas? Hasta que caiga. Ahora la taparemos para que se cueza con su propio vapor, ¿vale? Y mientras, déjame acercarme por aquí. A ver, ¿qué paso yo por aquí? Tano, que no te moleste, porque quiero que veáis las alcachofas que deberían estar. Bien cocidas, para retirarlas de donde se están haciendo y las pasaríamos a ese recipiente con hielo, ¿no? Exactamente. Las encriamos rápidamente con hielo para que tenga su punto justo de cocción. Ah. ¿Vale? Y además para que no espanda... Y el resultado sería este. Este sería la alcachofa cocida. Como veis, están verde, 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 verde. Y ahí empezaríamos a pelarlas. Exactamente. Las pelamos, después las cortamos, le quitamos la punta y las vaciamos. ¿La puedes vaciar una ya? Sí, por supuesto. Pero antes me voy a permitir que no se nos queme aquí. La alborotina. Que no se le queme, Kike. Que no se le queme, que no se le queme. Espera, tú pela esta, que yo voy a hacer una cosa. Mientras tú pelas eso, yo voy a poner esto aquí. Espera. Si el centro está negro, pues te lo quitamos con la cucharita. ¿Qué maña tienes quitando el corazón de la alcachofa, Alberto? Fijaros. Voy a enseñaros cómo tiene que quedar todas las verduritas que habíamos estado haciendo bien en la sartén. Ahí lo tienes, al lado, Tano. Exactamente. La hemos especiado con unos poquitos de comino, que Jaén es una tierra que ama mucho el comino. Ajá. Y su sal, ¿vale? Y una hojita laurel. Sal y comino. Exactamente. Y la hojita de laurel. Y un poquito de pimienta para que le dé vidilla al plato. Para darle... Exactamente. Saborzote. ¿Saborzote está bien dicho o no? No. Sabor. Sabor. Sabor sin más. Sabor. ¿Tú dónde eres, Quique? No me vas a pasar una en toda la tarde, Alberto. No, no, no. Veo que estamos aquí serios tú y yo. Estoy muy agresivo. El saborzote, dice. ¿Puedes rellenar una, por favor? Por supuesto. Ahora mismo vamos a quitar el corazón aquí. A ver, para poder ver exactamente cómo queda ya rellena, rellena. María, ¿te rellenas de saborzote o qué? Sí, un poco, sí. Me ha hecho gracia, oye. La cebollita caída, está la verdurita tierna, jugosa, con su aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra, que es maravilloso. Que no se nos pierde la vista con los olivos de Jaé. Desde que uno entra en la provincia no descansa de ver olivos. Pero eso es bueno. Estupendo. Bueno, Alberto, fíjate lo que tengo por aquí. ¿Puedes echarle un poquito de salsa de esa que tú me dices que está mucho más rica? Una salcita de cebolla, ¿y qué más? Cebolla y pimiento rojo. Y pimiento rojo. Y un poquito de caldo. Y ya está. Se cuece, después se... Echa sobre aquella que es la que voy a probar. Ahí está, gracias. Qué buena pinta. Y ahora me coges el micro, por favor. Ay, esa alcachofa, que empezó el domingo siendo normal y acabó siendo princesa del castillo de Santa Catalina. Qué suerte. Está buenísimo, ¿verdad? Ya. Ya.